Luz verde para retomar la vacunación con el fármaco de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias federales autorizaron a que se vuelva a usar la vacuna de Johnson, cuyo uso fue pausado el 13 de abril, tras haberse registrado algunos casos de coágulos sanguíneos. Para ser claros, ya no recomendamos la pausa de la vacuna de Johnson & Johnson. Las cifras registradas recogen que 15 personas desarrollaron trombosis, de las cuales 3 fallecieron entre casi 8 millones de receptores del fármaco. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la FDA concluyeron este viernes que los beneficios de la vacuna son mucho mayores que sus riesgos. Además, recordaron las ventajas de que la vacuna de Johnson & Johnson sea monodosis y requiera una refrigeración convencional, no temperaturas extremas bajo cero. Tras una extensiva revisión de los datos disponibles, la FDA y el CDC concluyeron que la posibilidad de que ocurra el llamado síndrome de trombosis-trombocitopenia es muy bajo, aunque seguiremos investigando sobre los potenciales riesgos de la vacunación. Ambas agencias tenemos plena confianza en que los potenciales beneficios de esta vacuna superan los potenciales riesgos en individuos mayores de 18 años. La inoculación con la dosis de Johnson & Johnson podría retomarse este mismo sábado. A quienes opten por esta vacuna se les proporcionará una advertencia sobre los posibles pero muy raros riesgos. La posición adoptada por las agencias estadounidenses coincide con la de la Agencia Europea del Medicamento respecto a la vacuna de Johnson, pero también en relación con la de AstraZeneca. El mismo viernes, la EMA insistió en la necesidad de usar el fármaco de Oxford después de que varios países se plantearan inocular una segunda dosis de otra vacuna a las personas que ya recibieron la primera de AstraZeneca.